Les queremos mostrar a todos ustedes, ¿verdad?, una serie de inventos que hemos realizado para estar más cómodos dentro del estadio. ¿Dentro del estadio? Dentro del estadio, porque ya que estás adentro del estadio, ya conseguiste boleto. ¿Te acuerdas que el otro día decimos cómo poder entrar al estadio sin boleto? Sin boleto, ahora ya dentro del estadio. Ya que estás adentro, cómo poder tener las comodidades que uno requiere para estar a gusto ahí. Ah, perfecto, maravilloso. Si les parece bien, vamos a ver este video que preparamos específicamente para esto. Adelante, por favor. Mira, siempre en el estadio, ¿verdad?, no faltan los guarrotes, ¿verdad?, que están aventando chelas. Están aventando chelas. Por eso tenemos este invento que se llama el sistema recuperador-reciclador de la chela. Como ves, son unos embudos, compadre. Le llegas ahí, nomás hay que estar seguros que sea cerveza de veras de... No te vayan a aventar otra cosa, compadre, porque entonces ya te la andas hasta chupeteando. Pero vean ustedes, viene con su implemento especialmente para que no se moje la ropa del embudo, automáticamente llega la manguerita que ahí estamos viendo, ¿eh? Vean ustedes ahí, te lo puedes servir, lo tomas y lo demás, pues lo regresas, ¿verdad? Y incluso, pues ya, este, les puedes retornar un poco, hacerles el favor a las personas, ¿eh? Le grabó en el estadio San Etien. Vean ustedes, gente, pues muy, muy contenta. Otro invento, los hooligans. Vean ustedes, les echas un trompetazo y vean el guamazo que le pegan al colega ahí. Fíjate, que acá, que acá, toma el amarebón. ¿Cómo, a ver? En el mero chico, le pegan ahí. Los de atrás, entonces, es muy peligroso, porque la gente avienta cosas en los estadios. Entonces, por esta razón, tenemos esto que se llama ni más ni menos que el casco Tomlin. Vean ustedes, les echan trompetazo a los hooligans. Por acá, por acá, no pasa nada. Absolutamente nada. Les va a gustar muchísimo. Voy a decir, vean ustedes, no pasa nada. De repente uno llega, uno llega al estadio discreto, puede meter todo lo que quiera. ¿Son de tepito o no? Son dos de tepito que tragan entrecote. Ve, ve nomás. No te dejan meter lo que tú traes. Dicen que no, que no puedes meterlo. Entonces, bueno, pues, uno tiene que, pues, que apegarse a las reglas, ¿verdad, compadre? Pues, por esta razón, dice, bueno, pues, para adentro no hay problema. Y ahí está. Aquí, vale la pena ver aquí cómo uno se le deja ir a la niñita que está ahí sentada. Mira, casi la plasta. Que va arriba. Ve nomás ahí. Pobre chamba. Pues, es que también. Pero el invento es el siguiente. Es el sistema proporcionador de la botana y la bebida. Vean ustedes, ¿en dónde? Es una panza secreta. Órale, compadre. Hasta atrás, ve que nomás. Oye. Vean ustedes, ahí está atrás, hasta un boleto de reserva, cualquier cosa. Chupa para todos los cuates. Y un relojito, ¿verdad? Porque la tiendita, pues, se abre al rato. Es un invento que creemos que puede funcionar. Los de FIFA no se han dado cuenta, entonces sí lo pueden meter todavía al estadio ese rollo. Y si ustedes se lo quieren elaborar en su casa o algo, ¿verdad? Para los que van a entrar al estadio, ven ustedes cómo funciona. Tienes que estar con un compadre ahí. ¿Cuál no? Está facilísimo. Es una especie, ven ustedes, ¿no? Ahí lo ponen. Puedes hacerlo de la dimensión que quieras para poder guardar lo que quieras. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero uno es de verdad. La otra casi que es igual, ¿eh? Luego, de repente, pues, te agarran la emoción ahí en el estadio, para que no haya problema. Tenemos este sistema como de canarito, ¿verdad? Y acá es ese, el... El atento, ¿ven ustedes? No hay ningún problema. Ahí lo pones. Le cambias el periodiquito. ¡Cacacacacá! Ahí no hay ningún problema. ¿Verdad? No se puede tratar. ¿Dale la onda? Si alguna tenía duda de cómo funcionan, aquí tenemos la panza, José Ramón. No sé si te la quieras probar todo, ¿eh? Más o menos. Mira, si quieres, compadre. Ahí. Pero ponte la bien, compadre. Así que, mira. Esto pásatelo por acá. No, así para que no te vayas. A ver, compadre. Ahí está la onda, ¿eh? Y ya con él te pones el saquito aquí, ¿eh? Y sigues tragando, como te he visto. Así vas a regresar a México, compadre. Ve nomás. Ahí está la fuerza. ¡Perfectamente! Y aquí abre uno. No tiene nada de... Ahí abres y puedes poner. Y luego tenemos este que es el cojincito water. ¿Verdad? Vean ustedes. Es una cosa muy bonita. Vean ustedes cómo funciona. A ver. Está acolchonadito. Y lo único, ¿verdad? Pues, además, cuando vienes no traes viáticos, pues comes como pajarito. Tú nomás le cambias aquí el periódico, compadre. Le cambias el periódico. Por si el alpiste, ¿no? Por si el alpiste, compadre. Se agarran de la onda.